TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. El guinardo es un beneficio o pago extra otorgado a los trabajadores generalmente asociados a la celebración de fiestas patrias y también en Navidad. Según recordó el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de O'Higgins, Mitchell Gelsys. Para los trabajadores del sector privado no es obligatorio, salvo que se pacte en el contrato individual o en el contrato colectivo de trabajo que se haya transformado en una cláusula tácita del contrato. En el sector público es obligatoriedad. Monto y forma de pago está determinado por ley. Para los pensionados de distintas instituciones, sea la previsión social, exfuncionario de fuerzas armadas o garabineros, también está determinado por ley. Y el monto para este año es aproximadamente 21.000 pesos y el cual se incrementará por carga en un monto de aproximadamente 11.000 pesos. En términos simples, podemos decir que el aguinaldo es un beneficio o pago extra otorgado a los trabajadores, generalmente asociado a la celebración de ciertas festividades en nuestro país, la época de fiestas patrias y también de Navidad. Por lo tanto, se entrega generalmente en los meses de septiembre y diciembre. Para los trabajadores del sector privado no es obligatorio, salvo que se pacte en el contrato individual o en el contrato colectivo de trabajo o se haya transformado en una cláusula tácita del contrato de trabajo. En cuanto a los trabajadores del sector privado, su obligatoriedad, monto y forma de pago está determinada por ley. En el caso de los pensionados de distintas instituciones, ya sea de previsión social, exfuncionarios de fuerzas armadas, de carabineros, también está determinado por ley y el monto para este año es de aproximadamente 21.000 pesos, el cual se incrementa por carga a un monto de aproximadamente 11.000 pesos. Estos montos, como vemos, son bastante bajos relacionados con la realidad país, con una inflación creciente. Por lo tanto, cualquier aumento u otorgamiento a este beneficio, ya sea para los trabajadores del sector público o privado, obviamente permitirá poder sostener estos meses de mayores gastos de una mejor forma para las familias de nuestro país. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610. San Vicente.